Hola, hola, ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la cancha en esta tercera edición. El Club Bolívar, cuando cumpla 100 años, de aquí a 3, va a estrenar un nuevo escenario deportivo. El que se va a construir en el Simón Bolívar de Tembladrán. Y las obras van a comenzar en los próximos días, con la demolición de este escenario deportivo. Y os saludo a Miriam y John. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Creo que es una obra, no solo para los bolivaristas, sino también para el público paseño, ansiada y esperada. Porque va a mejorar todo lo que es la zona de Tembladrán y, por supuesto, va a hacer que los terrenos en ese sector suban de precios, sin lugar a dudas. Reitérame, ¿cuándo comienza? En los próximos, de aquí a dos semanas nos anticiparán. ¿De aquí a dos semanas? Va a haber movimiento económico aún mayor de lo que hay, ¿no? Increíble. Va a mejorar la zona. Va a mejorar en todos los sentidos. Y le va a dar otra tónica a Tembladrán, ¿no? Claro. El Simón Bolívar, el estadio, va a quedar en la historia. ¿Y sabe qué? Hemos conversado con aquella gente que vive, algunos tienen sus negocios en el mismo escenario deportivo. Gente que estaba ahí vendiendo durante 45 años, hay una señora que vende salteñas durante 60 años. ¿Hablas de los kiosquitos? De los kiosquitos y todo el comienzo en el alrededor. Claro, ellos esperan que se les pueda dar algunos anaqueles o kioscos en el nuevo estadio. Ojalá que sea así, pero eso tiene que pagar un monto. Claro, eso tienen que ya negociar con la dirigencia, ¿no? Hay que ver. Pero es una obra que va a tardar por lo menos tres años. Y claro, nosotros queríamos ver la percepción, sobre todo de los vendedores y aquella gente que se gana el día a día, ¿no? Y esperando, por supuesto, esta obra ansiada, no solo para el Club Bolívar, sino también para la Ciudad de La Paz. En algunos casos hay nostalgia, en otros tristeza, pero entienden que esta obra va a ser para el mejoramiento, no solo de la zona, también de la Ciudad de La Paz. En los próximos días comenzará la demolición del estadio Simón Bolívar en Tembladera. Es desde mi mami este negocio, es hace 60 y más años, 62 años. ¿Usted ha visto cómo se ha construido, ha visto cómo se inaugura este estadio, todo lo que se ha hecho? Todo, todo lo he visto. Esto es río, dos ríos. Esto era pampa. ¿Usted ha visto algunos partidos de seguro internacionales o ha visto que la gente venía a ver acá? Sí, he visto. Sí, he visto todo lo que había partidos. La señora. Igual me dicen, mis caseritos, búscate un lugar o un pensión, algo, me dicen, pues ahora estoy pensando recorrerme a la placita. Yo aquí en el barrio, estoy 43 años, he visto cuando Bolívar la había eliminado a Uruguay, a Perú también estaba aquí, he visto desde la segunda. ¿Vieron a Hungría también acá? Claro, sí, estaba también, he visto aquí. Vamos a ver, la gente está trabajando acá. Ahí, como ustedes pueden ver, uno de los arcos, por ejemplo, está siendo cortado. Casi siempre nosotros nos prestamos la terraza de don Jorjito y la señora Cleo Fé, que nos permiten y nos permitían ver las prácticas del Club Bolívar. En esta ocasión les vamos a mostrar cómo está este escenario deportivo. Entendemos que se están haciendo todavía los estudios de suelo en este sector, curva que da a la final de la calle Landaeta. Se puede ver que hay un sector que sí ha sido perforado con personal que también está trabajando en ese sector. Nosotros intentamos a través de la jefatura de prensa poder hablar con algún dirigente de cuándo van a comenzar las obras. Tenemos entendido que se va a esperar una asamblea, pero la dirigencia de Bolívar no quiere decir absolutamente nada. Así que simplemente esperar, para esa asamblea que decía en el informe, incluso se dice que podría llegar Marcelo Claure y dar el ok respectivo, ¿no? Será una obra esperada. El 2025 Bolívar celebra 100 años. ¿Y sería para esa fecha? No, se va a entregar para esa fecha. ¡Oh, qué bien, qué bien! Para esa fecha, ¿no? Y además, Carlos, hay diferentes opciones para que los socios también puedan ser parte. Por ejemplo, si quieres que lleve tu nombre, hay que pagar un determinado monto. El socio platino se llama, ¿no? Cerca de mil dólares. ¿Cómo que si quiero que lleve mi nombre, qué cosa? En el estadio. Va a haber una... Antes de ingresar al campo de juego, puedes tener tu nombre. Pero tienes que también aportar. Tienes que ser socio. O sea, hay diferentes categorías de socios. El socio platino, cerca de mil dólares, cuesta nada más. Bueno, está bien. Nada más. Mucha gente lo está haciendo. Ojo, lo está haciendo. Porque imagínate que lleve tu nombre a tu estadio. Si eres hincha, en este caso celeste, que te cueste. Acá Carlos Sillerico me dice, va a poner. Es bolivarista.